Es decir, no importa la justificación racional de la praxis política, sino importa el hecho, el hacer y el programa. Yo no digo que no se da de hacer. ¿Qué cosa es una ideología? Es la justificación racional de la praxis política. Bueno, eso es una definición, porque es una concepción del mundo, puede ser también entendido como deformación de la realidad, pero tener una visión racional quiere decir tener una visión de lo político, tener una visión de lo económico, de lo social, tener una propuesta. Eso se ha sumado. Y entonces, claro, ¿cuántas carreteras necesitamos? ¿Cuántos colegios necesitamos? Hay que mejorar el servicio civil, hay que mejorar la calidad de la educación. Correcto. Pero ¿sobre qué norte, por favor? ¿Sobre qué visión de la sociedad? Entonces, cuando a veces se habla con cierto desprecio, los partidos tradicionales, señores, todos los partidos en el Perú están en crisis, pero evidentemente esos partidos internacionales tenían un norte, una ideología, una visión del mundo, una concepción del mundo, eso ha desaparecido. Y en la globalización no es ciencia de ese norte, simplemente es una visión a partir del mercado. Pero globalización, como hemos dicho, es un fenómeno sociológico. Es política, es mercado, es cultura, es interactividad, es problemas del medio ambiente, es problema de migración, problemas de racismo, de exclusión, de marginación. Entonces ya la globalización se convierte en un fenómeno integral y hay que entenderlo como un fenómeno integral. Este autor alemán que mencioné distingue globalización de concepción simplemente global de las cosas. Una cosa es tratar de entender, a mi manera de ver, de una manera muy reducida, de entender la globalización a partir del mercado, y otra cosa es entender la globalización con todos sus elementos. La crisis de representación, hablando ya de crisis política, política, forma parte de este proceso de globalización. Porque los ciudadanos también han encontrado posibilidades de participar directamente, de movilizar directamente a través de la red, de convocar a la sociedad. Los indignados que vemos en Europa, ahora lo vemos en Brasil, en Chile, me refiero no a los indignados contra la repartija, que fue en el Perú, sino a los indignados contra el sistema, que es un tipo indignado muy distinto, muy distinto, ¿no? Se movilizaron a través de la red, que el ciudadano empieza a sentir que con la red tiene también poder, tiene un recurso, tiene la capacidad de actuar, tiene la capacidad de participar a través de internet y de comunicarse. Bueno, hay muchas cosas que hablar sobre esto, ¿no? No sé cuánto tiempo tengo. Pero, bueno, me tomaré una hora. Entonces, tenemos el caso de los países europeos, del Mediterráneo, en donde la ola de la democratización los agarra España, Portugal. El caso de Portugal fue un golpe militar, que después entraron a un proceso democrático. Lo mismo sucedió en Grecia. Entonces, este fenómeno, posteriormente, se desarrolla y se empieza a manifestar en América Latina. ¿Cuál fue el primer país en donde se vino abajo una dictadura militar? Ecuador. Primero, vino la Constitución ecuatoriana de 1978. Inmediatamente, pues, la otra dictadura militar, y de esto voy a hablar un poquito, que cae es la peruana. A través de un proceso largo y complejo, porque la dictadura militar de Velasco y su continuidad con los reajustes del caso, es de tipo nacionalista populista, con ciertos elementos socializantes, con características, aunque mutatis mutandis, con elementos muy parecidos a lo que está pasando ahora en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela. Pero no son dictaduras militares. Estos presidentes han sido elegidos por el pueblo, son legítimos. O'Donnell dijo que eso era una especie de democracia delegativa. Pero sucede que si bien el origen del poder es democrático, el ejercicio del poder no es democrático. O no es, para hablar con mayor rigor, totalmente democrático. hay una tendencia a la concentración del poder. Más allá de los criterios ideológicos, si puede ser de izquierda o de derecha. Este es un nuevo fenómeno que ha aparecido en América Latina. Y no solamente en América Latina, sino es un nuevo fenómeno que se ha dado, por ejemplo, se da en el Irán, donde en el Irán ya se desarrolló un presidencialismo fuerte. Lo que se sucede es que Irán tiene un gobierno, un estado un poco teocrático también. Entonces, este fenómeno nacionalista populista con ribetes socializantes que tiene el antecedente militar en Velasco, en Perú, Torres en Bolivia y Torrijos en Panamá. Se ha vuelto a repetir. Pero, ¿por qué aparecen esos nacionalistas, nacionalismos populistas? Para responder a las políticas de ajuste económico neoliberal del mercado capitalista. Uno de los problemas fundamentales es que el problema de la organización no podemos verla solamente desde el prisma del mercado. Hay que verla desde el prisma del poder. ¿Saben ustedes cuántas personas, cuántas empresas son las que tienen el control de la economía en el mundo? Lean la revista Forbes, nada más, 500. Tienen control económico y, en consecuencia, tienen control político. Yo no soy de los que creo que esos grupos de poder son como una especie de brujos que están pensando cómo dominar. No, se producen unos mecanismos de dominaciones estructurales y de dependencia estructural. Y yo reclamo ahora, dadas las circunstancias, revisar y modernizar la teoría de la dependencia y dominación en el contexto de la globalización. no es un fenómeno del mercado que se da, es un fenómeno candoroso. ¿Quiénes tienen el control del poder en el mundo globalizado? ¿Cómo, por ejemplo, se mueve la democracia? ¿Cómo hay sectores que utilizan la democracia para oponerse a una serie de decisiones políticas para favorecer a esos grupos de poder económico? Este es un tema muy interesante y también es un desafío a la ciencia política contemporánea dentro del proceso de la globalización. Las empresas transnacionales, basta simplemente leer los trabajos de Stiglitz y los trabajos de Chomsky para darnos cuenta cómo se está produciendo ese fenómeno de la concentración del poder. Entonces, por ahí va el tema. Entender la globalización no solamente del mercado sino desde el poder. ¿Cuál es su dinámica? ¿Cómo se ejerce el poder? Etcétera. Voy a ir un poco más allá después. Dentro del contexto histórico, me estoy saliendo, estoy regresando a la parte histórica porque me lleva estos hechos a reflexiones. en el caso del Perú también cayó la dictadura militar, convocó a unas elecciones, se eligió un congreso y la constitución del 79. Después siguió este fenómeno. Vino el proceso en Uruguay. Los militares uruguayos dándose cuenta que no podían sostenerse más convocaron a una consulta popular y le dijeron al pueblo uruguayo si quería reformar la constitución una propuesta constitucional que hicieron el gobierno militar uruguayo o mantenerse con la constitución de 1966. La constitución uruguaya de 1966 es una constitución presidencialista. Antes los uruguayos tenían un sistema de gobierno colegiado. Por eso le decían la Suiza de América por su democracia. A los peruanos nos decían la Suiza de América por el callejón de Guaylas no por nuestra democracia precisamente. Entonces ¿qué sucedió? El pueblo se pronuncia por la constitución de 1966 y el gobierno militar uruguayo se tiene que ir. Ese es un referéndum que no figura mucho en los datos de militares que tratan de manipular referéndum para quedarse porque el que más figura sin duda es el de Pinochet ¿no? Porque la dictadura de Pinochet es una dictadura que duró 17 años una dictadura feroza una dictadura que tuvo a Chile en estado de sitio 15 años. Eso implica que el capitalismo no solamente surge en democracia también se impone arbitrariamente por la fuerza a través de gobiernos dictatoriales. Un caso típico es Fujimori en el Perú. La deregularización la desestatización etcétera. Bueno no crean que yo soy estatista yo no soy estatista cuidado simplemente digo que el fenómeno se está dando ahí otro caso ya para terminar porque después vinieron caídas hasta México del PRI mexicano que estuvo 70 años en el poder también se vino abajo y así sucesivamente fue el caso brasileño también el golpe de estado brasileño 1962 porque Joao Bular quiso hacer una reforma democrática antes que Allende lo sacaron a Joao Bular eso en parte fue lo que le frenó a Belahunde Terry porque dijo si yo me voy más allá me van a un grupo de estado me van a sacar y Belahunde empezó así a navegar si Belahunde hubiera nacionalizado la International Petroleum Company no hubiera habido Velasco Alvarado porque las medidas de no por la nacionalización se misma sino de rescatar a través de un bien la dignidad del pueblo peruano donde una empresa pagaba pues un sol de impuestos una empresa petrolera pagaba un sol de impuestos no pues era un problema ético lo del International no era un problema de que mejor el estado funciona que la empresa privada no no creo eso pero si era un problema ético y ese problema se resolvió de otra manera entonces también se abajo la dictadura brasileña y hubo un proceso de transición y finalmente el caso mexicano cuando el Perú del año 80 hasta el 92 había empezado su primavera democrática se cortó con el golpe de estado de Fujimori eso es para el caso de Europa Mediterránea y de América Latina pero hay más se vino abajo todo lo que Barro llama el socialismo realmente existente es decir tratar de construir el socialismo por la vía totalitaria por lo menos de hecho empíricamente está demostrado que eso no es posible y en consecuencia si alguien quiere construir el socialismo en el mundo o varios quieren llegar a una sociedad socialista entendido por una sociedad socialista más justa más libre más democrática más igualitaria no debe ir por el camino del estado totalitario eso ha fracasado habrá que buscar otras alternativas otras posibilidades y se vinieron abajo todo lo que en otros términos se llamaba el imperio soviético ni hablar de la perestroika del glasnot y la caída por ejemplo el caso de Polonia el famoso sindicato Solidariznok Solidariznok Solidaridad pero esto produjo uno de los grandes problemas centrales ya en la globalización la dislocación del estado nación porque si bien el estado nación empezó a perder poder en mayor medida unos más que otros respecto a la empresa transnacional no tengo una pizarra pero si hacemos un nivel de cómo está el poder en estos momentos en el mundo el poder lo tienen las empresas transnacionales después los estados que están muchos al servicio de ellos y después la sociedad civil que da vueltas ahí que protesta de una manera desorganizada pero que ya empieza a funcionar organizadamente a través de ONGs y de aún otros movimientos de defensa de los derechos humanos derechos democráticos defensa del medio ambiente que también pueden poner en jaque a empresas pueden poner en jaque a empresas petroleras o empresas mineras o pueden poner en jaque por ejemplo al mismo estado entonces eso ya está movilizando estamos viendo un proceso interesantísimo de que empiezan a aparecer nuevas formas de expresión política que Ulrich Beck le llama grupos de contrapoder o sea ante el poder establecido por los grupos de poder empresariales aparecen grupos de contrapoder desde la sociedad civil que se oponen a ese poder o sea ya se da un conflicto una contradicción bueno precisamente desaparece Yugoslavia cuántos países acabo de estar hace poco en Croacia y en Montenegro eso formaba parte de Yugoslavia la palabra balkanización todavía se utiliza cuando un estado empieza a desmembrarse la unión soviética también un referéndum convocado por Gorbachev un montón de países sobre todo los países asiáticos y algunos otros se separaron de la unión soviética es decir que el estado o nación está en crisis el estado o nación está en crisis a nivel mundial porque ya no tiene pues soberanía absoluta sobre fenómenos del mercado sobre fenómenos políticos que se les escapa o sobre fenómenos sociales que se les escapa que vamos a hacer por ejemplo cuando David Health plantea la necesidad de que frente a esta dinámica de la globalización frente a esta dinámica por así llamar medio anarquista del mercado que navega a nivel mundial cuál es el rol que le va a competir a un estado cosmopolita será ese estado centralizado tipo cajita de Weber donde todo está dentro de una cajita o será una multiplicidad de estados aquí el tema también es el tema de estado cuando se habla de cuestión de estado en el Perú no nos podemos referir solamente a la cuestión del estado peruano es un fenómeno mundial o los gobiernos se ponen al servicio de estos grupos de poder que existen están ahí ¿no? estos que escribieron sobre el manual del perfecto idiota latinoamericano son más idiotas que los idiotas latinoamericanos porque no analizaron el tema de la concentración del poder o sea alguien que deja de analizar la concentración del poder es más inteligente que uno que analiza los fenómenos del poder a nivel mundial tampoco como le digo se trata de personas que manejan la sociedad con unos hilos como si todos fuéramos unos títeres hay una serie de fenómenos complicados que tienen que ver con la información con la comunicación etcétera y después esta ola democrática continuó en Asia se vinieron abajo la dictadura de Taiwán la dictadura de Corea del Sur y así sucesivamente hasta llegar al mundo árabe es decir lo que ahora hablan de la primavera árabe con todas las contradicciones del caso porque evidentemente también lo que está pasando en Egipto implica un tema que nos llevaría a mucho debate ha habido un golpe de Estado de un gobierno elegido legítimamente pero ese gobierno estaba abusando del poder estaba prácticamente dando paso como para que se produzca un golpe de Palacio que sea la palabra técnica porque a veces hablan de golpe de Estado un presidente que está en el poder no da un golpe de Estado porque él se queda da un golpe de Palacio lo que los franceses llaman Ancou de Palais que eso fue inventado por Napoleón Tercero porque fue el primero en hacer eso en Francia entonces esos elementos están ahí ¿qué es lo que ha pasado? como respuesta y aquí ya acabo como respuesta a este fenómeno del mercado y de grupos que tienen el control sobre la dinámica de ese mercado han aparecido por ejemplo estos movimientos nacionalistas populistas estemos de acuerdo con ellos o no están ahí presentes posteriormente han aparecido otros movimientos que provienen de la sociedad civil ONGs movimientos medioambientalistas que defienden el medioambiente también se oponen aquí en el Perú ya mejor ni hablar tenemos una serie de casos en donde se producen conflictos entre las comunidades fundamentalmente de la selva y de la sierra y empresas y además tenemos una economía informal que realmente es gravísimo para la protección del medioambiente en el país de ahí que la sociedad civil empieza también a organizarse el caso de los indignados en Europa ya lo mencioné pienso que el uso de las redes está cumpliendo un rol fundamental y viendo un poco hacia futuro qué es lo que puede pasar primero obviamente tienen que cambiar los mecanismos de representación yo he escuchado acá al doctor Alcántara unos minutos su excelente conferencia y habla de rendimiento de cuentas rendición de cuentas yo creo que por ejemplo debe reformarse la constitución peruana y hacer que sea la rendición de cuentas sea obligatoria creo también por ejemplo que debe reformarse la constitución peruana para cambiar el sistema electoral a un sistema uninominal de mayor cantidad de distritos para que con un representante por distrito electoral a fin de que el pueblo pueda acceder a sus electores y que rindan no solamente cuentas sino que convoquen audiencias con sus electores cuando uno lee el libro de Obama Obama dice que los momentos más felices es cuando él era senador se reunía en los town hall meetings con sus electores en Ohio para hablar con ellos aunque sea para tomarse un cafecito pero para estar con ellos porque lo primero y lo más importante de la representación pues es representar pero uno tiene que estar identificado por su representado si no se produce algo así gaseoso quien nos representa en el Perú decimos el Congreso el Congreso es una cosa así general entonces nuestro representante entonces se tienen que hacer pues una serie de cambios y reformas que permitan establecer un vínculo entre el representante y el representado mientras esto no sea así pues se va a producir expresiones de la otra democracia que es la democracia de la de internet aquella que convoca a la gente a salir a las plazas y a las calles a protestar contra algunas decisiones políticas algunos errores y en último caso también a protestar contra el sistema ese dato está ahí ya no es la revocatoria la revocatoria es perfectamente formalita está en la constitución esta es una democracia que nace desde la sociedad civil y que entra en conflicto muchas veces con decisiones políticas cuestiona el sistema y muchas veces también contribuye a ampliar los espacios de participación es muy probable que a futuro pasemos de la democracia representativa con nuevos elementos a una combinación de ambas con democracia directa no referéndum no revocatoria sino aquella democracia directa que se ejerce desde las redes y que abre un extraordinario espacio de participación ciudadana muchas gracias aplausos gracias